Amigos, en esta parte vamos a establecer contacto con nuestra compañera Celia Mendoza, ella es corresponsable de La Voz de América y con ella vamos a conversar sobre la situación del TPS para los hondureños. Celia, bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Fíjate, nos puedes explicar un poco cómo está la situación del TPS para los hondureños. Se habla ya del fin, del plazo para la reinscripción. Así es, hasta el 6 de agosto, así que son solo tres días tendrán la posibilidad de reinscribirse los hondureños que han tenido el TPS. Más de 50 mil se habla aquí en los Estados Unidos y a quienes el Departamento de Seguridad Nacional no les renovó la posibilidad de tener el TPS. Tienen una extensión de 18 meses, acabará el 5 de enero del 2020, cuando tendrán que salir. Les dan estos 18 meses básicamente para que organizen sus cosas y regresen a su país. Pero en medio de todo esto existe un movimiento muy fuerte por parte de legisladores estadounidenses, de organizaciones comunitarias, pidiéndole al gobierno de los Estados Unidos que no haga esta cancelación debido a que significaría problemas, no solamente para los hondureños que estarían regresando, para sus familias cuyos hijos habrían nacido en los Estados Unidos y ahora tendrían que irse a países como Honduras y otros países en Centroamérica que tienen problemas de violencia y seguridad. Pero además de esto, según una carta que se reveló esta semana, tendrían la posibilidad, inclusive Rex Tillerson en su momento como secretario de Estado indicaba que era necesario que se acabara el programa, pero que también implicaría que habría menos colaboración por parte de esas naciones en términos de seguridad y de inmigración. Así que son temas que ahora se enfatizan en medio de este cierre el 6 de agosto de la restricción. Fíjate Celia, estábamos hablando de esta prórroga que tienen ahora, o la extensión que tienen los hondureños, pero la situación de los nicaragüenses que en estos momentos también están enfrentando un problema grave, una crisis en su país. Esto podría provocar también que existiera la posibilidad en el Congreso, en el Senado de los Estados Unidos, de darles una extensión. ¿Qué pasaría con los nicaragüenses o qué está pasando en estos momentos? Eso es algo que ha sido mencionado en esta carta de 100 legisladores estadounidenses liderados por el demócrata Bob Menéndez de Nueva Jersey, quienes indican que no solamente es la situación que enfrentan los hondureños y, por ejemplo, los salvadoreños en términos de seguridad, pero ahora en Nicaragua, que es un grupo de ciudadanos que tiene un menor número de ciudadanos aquí en los Estados Unidos, es fundamental que se garantice el TPS no solamente para ellos, pero inclusive para nuevos que están llegando a los Estados Unidos, muchos de ellos pidiendo asilo político debido a la situación que enfrenta su país. Y es mucho más posible y tendríamos que ver cómo lo maneja el Departamento de Seguridad Nacional, pero ya hemos escuchado a la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, y pronunciarse en contra del gobierno de Nicolás Maduro, el mismo secretario de Estado, Conpeyo, el mismo presidente, ha hecho algunas declaraciones por medio de la Casa Blanca, manifestando que están en contra de lo que sucede. Se aprobó una resolución en pleno en el Congreso, que es algo que normalmente no sucede liderado por republicanos y demócratas, condenando las acciones, pidiendo que hayan más personas sancionadas allí en Nicaragua. Y esto podría ayudar a que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos considere la situación de Nicaragua, que hace un año no estaba en esta crisis política interna. Estamos hablando de 100 días desde que iniciaron las manifestaciones públicas que han llevado a la muerte de más de 300 personas y que han llevado a una masiva salida de nicaragüenses. Y eso definitivamente, combinado con lo que sucedió esta semana en la OEA, en la que se aprobó una proclamación. Se habló acerca de que se quiere pedir una misión, que vaya e investigue lo que está sucediendo. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas ya confirmó que tienen un grupo de trabajo allí haciendo un reporte. Eso definitivamente podría ser una base bien clara para que se pueda hacer una extensión, solamente que tendría otros parámetros distintos a los que inicialmente se les otorgaron el TPE. Bueno, excelente tu reporte, Celia. Muchas gracias por aclararnos eso. Entonces, el 6 de agosto vence el plazo para los hondureños y pendiente qué va a pasar con los nicaragüenses, ¿cierto? Así es, definitivamente estamos muy pendientes y en especial, como mencionabas, la Cancillería, el gobierno le está pidiendo a la gente que utilice estos tres días que no dejen que pase el tiempo porque esto podría ser muy complicado si quieren reinscribirse y en caso de que haya una extensión adicional, si no se inscribieron ahora, podrían quedarse sin el amparo. Gracias, Celia. Nuestra compañera Celia Mendoza, corresponsal de la Voz de América desde los Estados Unidos.